Después nos vamos a ir a comer todos porque veo mucha gente con hambre. Tenemos como el broche de oro del final de la mañana. Hace 15 años lo conocí, lo vi por primera vez en una charla que dio y le dijo a toda la audiencia, mi compañía va a cambiar el modo en que se maneja la economía de la región. Y dije, qué tipo exagerado este. Y al poco tiempo no hizo más que tener razón. Y su compañía realmente cambió el modo en que se hacen los negocios en la región porque creó una de las compañías más exitosas y por otro lado la primera en cotizar en bolsa en el Nasdaq de Estados Unidos. Así que quiero darle la bienvenida ahora y vamos a hacerlo en modo de entrevista con Diego Noriega, también otro fundador de una compañía que también cambió el modo de hacer economía en Internet. Vamos a darle la bienvenida ahora a Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre. Hola, buen día. Me voy a sentar allá pero estamos medio lejos. Vení, compartamos. Gracias Marquitos por estar en el norte de la Argentina, por fin te trajimos. Un placer estar acá, gracias y felicitaciones por el evento que está buenísimo. La cantidad de gente que te ha venido a ver, ¿qué se siente? No, la verdad que muy contento de ver que el emprendedorismo haya tomado este rol. Siempre pensamos que es clave para el desarrollo de un país, es la mejor manera de generar riqueza sustentable y meritocrática que no dependa de subsidios de turno, de gobiernos de turno, de medidas que un día están y otro día no están y cuando no están desaparecen los empleos. Así que la verdad que es espectacular ver que haya tanto interés detrás de generar emprendimiento. Vos has emprendido hace mucho tiempo, has sido uno de los fundadores del ecosistema de emprendedores en Latinoamérica, te has animado a crear una compañía global. ¿Qué cosas han cambiado en estos últimos 15 años? Y si podés hacer alguna referencia de cómo es emprender ahora versus emprender en aquel momento. Y bueno, ahí un poco María Eugenia estaba contando, cuando Linda Rottenberg y María Eugenia nos entrevistaron, nosotros estábamos en unas cocheras, en los eventos de Endeavor había, cuando eran eventos muy concurridos, no sé, 35 personas en Buenos Aires. Esto era 1999, la palabra emprender nadie sabía qué significaba. Cambió todo para mejor, digamos, hoy hay casos de éxito que son muy importantes porque ayudan a conseguir financiamiento, ayudan a conseguir que gente se anime a dar el salto a trabajar en un startup. Cuando yo empecé, incluso a compañeros míos de Stanford, me costaba muchísimo convencerlos, porque no había muchos startups en América Latina, ninguno conseguía capital, no había inversionistas dedicados a invertir en startups en América Latina, no existían las incubadoras, no había apoyo de los gobiernos ni de las universidades. Así que son todas cosas que hoy hay y además hay muchísimo interés, hay muchísima cobertura de la prensa que ayuda. Y creo que también hay fundaciones como Endeavor que han tomado un rol protagónico, realmente han generado una red de emprendedores, que vos y yo estemos acá charlando de alguna manera del startup que vos hiciste, competía con Mercado Libre y fue bienvenido a Endeavor, donde yo era director y demás, puertas abiertas, y la misma red que me ayudó a mí, te ayuda a vos, y hoy estamos acá juntos. Así que creo que en Endeavor está ese espíritu de que el ecosistema está por encima de todo, está muy por encima de los emprendedores y de las empresas, y lo que estamos tratando de hacer es generar un ecosistema donde se generen buenas oportunidades para todos los participantes de ese ecosistema, y un día te beneficias como emprendedor, otro día como inversor, y en general te beneficias de ver que el país progresa y que las cosas van en una dirección que es positiva. Y hablando de esa visión, ¿qué te imaginas para los próximos años? ¿Cómo va a seguir evolucionando esto? Bueno, espero que siga evolucionando así, creo que ahí Mario Eugenia contaba, alguna de las empresas que hay dentro de la red, obviamente, bueno, Globant ya hizo su IPO, es una empresa en la cual yo estoy en el directorio y veo cómo crece todos los trimestres, y por supuesto que va... Y Mercado Libre es lo mismo, van a seguir evolucionando muy positivamente, pero es muy importante que aparezcan otras empresas que sean casos de éxito, y creo que en eso estamos tratando de encontrarlas y de ayudarlas a crecer y hacerlas bien visibles. Creo que hay buenas oportunidades, hay muy buenos emprendedores, y espero que salgan. Bueno, pero la gente quiere saber de Mercado Libre. Un poco la historia, si puedes hacer referencia a los puntos más importantes hasta ahora, y especialmente de aquellos momentos críticos, así que del borde del abismo, que en mi caso conozco que los han tenido, pero si les podés comentar a los chicos que por ahí en el NOA y en el interior en general se tiene como temor a emprender por el temor al fracaso o de vivir este tipo de situaciones. Contanos un poco de la evolución del Mercado Libre. Bueno, cuando empezamos a querer hacer algo en Internet en América Latina, era como emprender en el interior, porque uno iba a los inversionistas de Silicon Valley y literalmente no sabían dónde quedaba América Latina y no estaban dispuestos a invertir en proyectos en esta región. Y también costaba mucho conseguir gente, empleados, que se animen a dejar sus trabajos seguros y exitosos para empezar algo muy riesgoso. Entonces era muy complicado. Y por otro lado, paradójicamente, había bastante competencia, porque fue una época donde varios grupos nos lanzamos a la vez. Así que fue difícil y hubo épocas bastante angustiantes. Generalmente los momentos más angustiantes tuvieron que ver con el momento de levantar capital, donde los inversores realmente te hacen sentir el poder que tienen y donde si no conseguís ese capital tenés que cerrar. En la primera ronda ya éramos 25 personas, en la segunda ronda ya éramos 80 personas y tendrán que decirle a 80 personas que vas a cerrar. Encima cerrar en Argentina es un proceso muy complicado. ¿Usted pasaron por esos momentos concretamente? Sí, sí, sí. Cuando nosotros hicimos nuestra segunda ronda de financiamiento, entre que firmamos la carta de intención, que es una carta que no tiene ningún valor legal, y que cerramos la ronda, nosotros firmamos la carta de intención en febrero del 2000, la burbuja estalló en marzo y cerramos la ronda en mayo. Hablabas de la burbuja de internet. La burbuja de internet, perdón, sí, la burbuja de internet que estalló en marzo del 2000. Para que se den una idea, el índice de Nasdaq, que es el que mide las empresas más grandes que cotizan en esa bolsa, que es donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología de Estados Unidos, cayó de 5.000 puntos a 1.500. Recién hace unos pocos años creo que volvió a pasar 5.000, con lo cual tomó más de una década. Y bueno, esos meses fueron la verdad que muy, muy difíciles porque todos los días parecía que la ronda no iba a cerrar. Y aparte eran momentos donde el negocio no es que iba espectacular. Iba medianamente bien, pero teníamos unos desafíos gigantescos que nos tomaron muchos años poder solucionar, como que la gente nos pague la comisión, como que la gente realmente cierre las transacciones después de haber apretado comprar, evitar fraude, crecer, que sea realmente un mercado líquido. Hubo muchas cosas que tuvimos que solucionar que nos tomaron muchísimo tiempo y realmente los inversores ahí tuvieron un acto de confianza muy grande. Se tiraron a la pileta, pero cuando vieron que la burbuja estalló, empezaron a, ya estaban en el aire, ¿no? Y decían, ¿cómo hago para salirme de esta? Y bueno, nosotros hicimos todo para que no se puedan salir. Ahora están felices de que no se salieron. Pero esos fueron, la verdad, que momentos súper angustiantes que yo, la verdad, que no extraño para nada. La compañía más exitosa de Argentina y Latinoamérica de Internet tuvo que pasar por estos momentos. Así que el miedo en la gente por empezar, por arrancar. ¿Qué recomendaciones les harías, sobre todo para emprender desde el interior? Bueno, yo les diría que no, digamos, si tienen una idea que les gusta y tienen una pasión detrás de esa idea, no dejen que el miedo impida que persigan esa idea. La verdad es que no hay nada más lindo que estar todos los días trabajando en lo que a uno le gusta. Y si hay una idea buena y hay una pasión detrás de esa idea, los obstáculos siempre se pueden superar. Por otro lado, también les diría que no se metan a emprender simplemente porque un amigo está emprendiendo o un amigo se hizo rico o le fue bien emprendiendo. Porque emprender es muy difícil y requiere muchísimo compromiso de tiempo. Tiempo que van a tener que sacar a sus familias, a sus amigos, a sus seres queridos, a sus otras pasiones. Como vos sabés, digo, yo era un... supe ser un buen jugador de golf, ahora soy un perro. Y eso se lo debo primero a Mercado Libre y después a mis hijos. Pero la verdad es que es como tener hijos. Te saca mucho, mucho, mucho tiempo y realmente tenés que tener ganas porque hay un compromiso de tiempo muy grande. En definitiva, que emprender sea por pasión y no por moda. Exactamente. Qué interesante. Gracias, Marco, por todo lo que nos estás comentando. Gente, el hashtag para este momento es Endeavor 200. Numeral Endeavor 200. Y estamos recibiendo preguntas que quieren hacerle a Marcos, así que las escriben y se las dan aquí a Ramiro. Marcos, ¿qué cagadas se mandaron? Que te acuerdes y que digas, ay, ¿por qué me mandé eso? No, muchas veces me hacen esas preguntas, esa pregunta en particular. Y hicimos, por supuesto que hicimos errores, pero creo que fueron a ninguno que yo diría, me gustaría nacer de nuevo para cambiar, digamos. Hubo cosas más bien técnicas, hubo momentos donde nos dejamos influenciar por la fiebre, la locura, y empezamos a hacer muchas inversiones en publicidad que no deberíamos haber hecho. Pero fue una fracción de lo que hacían nuestros competidores y creo que en el margen estuvo bueno, porque nuestros competidores nos veían hacer un poquito y hacían 10 veces más, y ellos terminaron quedándose sin dinero mucho antes que nosotros. Entonces, eso lo hubiese cambiado, pero no creo que hubiese cambiado demasiado. Y después creo que estuvimos un poquito tarde en abrir nuestra plataforma tecnológica, cuando básicamente cambió la forma de programar y eso nos hizo estar un poquito tarde a la revolución de la computación móvil. Pero no fue grave, digamos, creo que fueron 12 meses y parado hoy, digamos, no cambió nada. Realmente no es que hubo alguien que nos sacó del ring por esos 12 meses de atraso. Así que creo que las cosas importantes las hicimos bien. Pero somos humildes y probablemente eso quiere decir que las cagadas las vamos a hacer en el futuro. Pero tal vez la virtud más grande que hemos tenido es que nunca nos dimos por vencidos. Siempre decimos, la fórmula que tenemos en Mercado Libre es probamos algo, fracasamos, iteramos y lo volvemos a probar. Y volvemos a fracasar, volvemos a iterar y lo volvemos a probar. Entonces, viendo hoy, nada fue un error grave, pero porque fuimos corrigiendo en el camino todas las cosas. Si vos te pones a pensar, empezamos siendo un sitio de subastas de cosas usadas entre individuos. Hoy el 99% de lo que se vende en Mercado Libre es a precio fijo, el 85% son productos nuevos, vendidos por pequeñas, medianas y últimamente grandes empresas, Walmart, Fravega, Topper, tienen tiendas oficiales en Mercado Libre. Entonces, hemos ido pivoteando y cambiando a medida que veíamos que podíamos hacer algo mejor. Y lo seguimos haciendo todo el tiempo. Hay que animarse a cambiar. Y el tema del aprendizaje, la importancia que tiene, como una cuestión cultural adentro de la empresa. ¿Cuál es el valor que le asignas al equipo? Sí, el tema de la cultura es fundamental. Y generar una cultura en la empresa donde nadie tiene la respuesta a todo y una cultura donde probar algo y que salga mal no es el fin del mundo. Si el camino hacia donde querés ir es el correcto, no es el fin del mundo. Lo único que es grave es no darte cuenta que hay que cambiar el camino. Digamos, si te pidiste contra la pared tres veces y de golpe, fíjate, tal vez por el costado hay una puerta. Pero hay veces que hay que seguir insistiendo hasta que la pared se cae o hasta que encontrás el lugar por donde entrarle. Y creo que esas son características muy importantes. Vos me preguntás antes qué consejos darles a los que van a emprender. Y es, para mí, la más importante es, hay una palabra en inglés que se llama resilience, que en español creo que lo más cercano sería algo así como tenacidad. Que es mucho más que nunca darte por vencido. Es realmente nunca darte por vencido. Y creo que eso es para mí lo más importante. Cuando yo estoy entrevistando a alguien para Mercado Libre, eso es tal vez lo que más me fijo, que sea gente que sea realmente muy obstinada sin ser terco. Hay veces que hay una diferencia entre obstinado y terco que es muy importante. Pero como es muy difícil emprender, no podés darte por vencido. Y eso es súper importante. Más allá de los fracasos. Claro, más allá de los fracasos que van a venir seguro. Capacidad de aprender. Y contame el tema de los equipos. ¿Cómo has hecho para no solamente formar esta cultura diferente con respecto a lo que se vivía en el resto de las organizaciones de Argentina, porque en eso también creo que ha sido evangelizar y hacer una cultura nueva, sino también el valor que se les asigna a los managers, a las personas que tienen a cargo verticales, específicos. Contanos un poco de eso. Sí, creo que pudimos armar una empresa que es muy agradable de trabajar. A la gente le encanta trabajar en Mercado Libre. Y es un lugar donde yo personalmente delego muchísimo pero sé todo lo que está pasando. Y cuando entrevistamos a alguien para entrar al equipo de Mercado Libre buscamos lo que llamamos el fit cultural. O sea, que no solamente es una persona capaz y trabajadora y ética, pero que además es una persona que si te tenés que ir un fin de semana a Colombia, a Venezuela, a México, la pases bien. Es una persona agradable de estar, curiosa del mundo, curiosa de las cosas que están pasando en el mundo más allá de lo que está pasando en Mercado Libre. Muy curiosa de la tecnología. Para trabajar en Mercado Libre realmente tenés que tener una pasión por las cosas que se pueden generar con la tecnología. No necesariamente en comercio electrónico, en cualquier área, pero tenés que realmente ser apasionado de lo que está pasando con la tecnología y qué cosas se pueden hacer mejor en el mundo con estas nuevas tecnologías. Y a la larga o a la corta, eso va a aplicar a Mercado Libre también. Creo que es una cultura muy agradable y hemos logrado retener a mucha gente que estuvo desde el principio. Y obviamente a medida que empezamos siendo cuatro personas en unas cocheras, hoy somos 3.500 empleados. Tenemos realmente no sé cuántas oficinas, pero muchas, probablemente 14 en toda América Latina. Solo en Argentina tenemos 6 oficinas. Y es difícil mantener esa cultura y ese espíritu de equipo, pero creo que lo hacemos bastante bien. Usamos tecnología. Yo todos los meses hago una charla abierta a toda la empresa. Me hacen preguntas usando una tecnología. Las preguntas se las vota. Y las más votadas, cualquiera sea la pregunta, las respondo. Y bueno, de esa forma tratamos de mantener la cultura y mantener ese espíritu de empresa chica y emprendedora. Dentro de un tiempo las cosas van a seguir cambiando. Hoy los dispositivos móviles tienen una parte muy importante del comercio que ustedes están desarrollando. ¿Qué otras cosas ves que se vienen? Bueno, las más obvias es todo el tema de realidad virtual, de inteligencia artificial. Inteligencia artificial ya está. Nosotros necesitamos muchísimo inteligencia artificial, pero mucho, mucho. Realidad virtual todavía no. Lo otro de lo que ya se está viniendo es el Internet de las cosas. Aunque no hay, en mi opinión, todavía un dispositivo que haya catalizado eso. Y creo que es muy importante para nosotros entender bien cuándo alocar recursos a estas innovaciones. Nosotros, por ejemplo, creo que lo hicimos, yo te decía, 12 meses tarde con los celulares, pero lo hicimos bastante bien. Cuando estaban todos los celulares Motorola, los Startup, esos famosos que tenías que hacer portales WAP, ya todo el mundo sabía que los celulares iban a ser el futuro. Pero si estás muy antes en tecnología, tampoco sirve. Y es tan malo como estar atrasado. Creo que nosotros con los celulares fuimos muy buenos. Si bien lo haría 12 meses antes, hoy somos el sitio por lejos con más transacciones móviles de América Latina y pagos móviles de América Latina. Más de un tercio de nuestras transacciones vienen de los teléfonos celulares. Tenemos 11 millones de personas utilizando MercadoLibre desde el celular todos los meses. Ese número crece todos los meses. Así que estamos bien ahí. Creo que siempre se puede estar mejor, pero estamos bien. Y creo que algunas de las tecnologías que se van a venir son esto que te digo, realidad virtual para ver los productos, el tema del Internet de las cosas. Amazon sacó ahora un dispositivo muy bueno que se llama Echo, que es como una especie de parlante. y tiene las dos cosas, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Y vos le hablás y le decís, quiero comprar no sé qué, y directamente lo compra y te llega, depende qué suscripción tengas de Amazon, te puede llegar a unas horas o te puede llegar al día siguiente o a los tres días. Pero es algo medio mágico, lo pones ahí en la cocina y le decís, falta papel higiénico y a las dos horas te llega papel higiénico a tu puerta. Eso pasa hoy en Estados Unidos. Nosotros no estamos ahí, no vamos a estar ahí en los próximos seis meses, pero vamos a estar ahí antes de lo que muchos se imaginan. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué cosas hacen falta en términos regulatorios o en términos culturales de la gente que consume cosas a través de Internet, de compra, para que las tendencias que existen en Estados Unidos, en Europa o en otros países se implementen en Latinoamérica de manera más rápida? Yo creo que estamos bastante bien. Digamos, por ejemplo, en Europa no hay una empresa como Mercado Libre. No hay ninguna empresa europea de tecnología que haya logrado lo que logró Mercado Libre. En Europa esto, Amazon o alguna subsidiaria de algún retailer, pero no hay una empresa como Mercado Libre en Europa. Y cuando vos ves dónde estamos nosotros versus Amazon, que para mí es la aspiración... No es a la baula, ¿estás seguro? No, no, no. No necesariamente. Se puso colorado. No, la verdad que no me gusta hablar mucho de los competidores, pero Amazon es una empresa que admiramos muchísimo y que da un servicio espectacular. Y no estamos tan lejos. Estamos lejos, pero estamos mucho más cerca de ellos ahora de lo que estábamos hace 10 años o hace 5 años. Y el nivel de la velocidad a la que se está cerrando esa brecha es bastante buena. Así que yo estoy muy confiado y creo que el producto que tiene la industria, por ejemplo, de comercio electrónico en Argentina, es un muy buen producto. Hay otras industrias donde vos hablás, no sé, con un español o un francés y te da vergüenza lo que ellos pueden comprar o a lo que ellos acceden versus lo que uno accede acá. Y esto para nada, te diría. Versus un español o un francés estás mucho mejor. Y sí, tal vez estás un poco atrás de Amazon en Estados Unidos, pero estás adelante de lo que pasa en China o muy parecido. Estás comparable con lo que pasa en Japón. Así que creo que estamos bien. Regulatorio, creo que la parte de finanzas es la más interesante. Creo que así como Mercado Libre generó muchos cambios en toda la industria de retail, o si querés para hablar de otros países y no hablar de nosotros mismos, si querés a Amazon generó muchos cambios en la industria de retail en Estados Unidos, la industria financiera está muy protegida. Es una industria donde cuando le va bien los bancos se llenan de dinero, cuando le va mal dicen pido no juego más, viene el Banco Central, lo salva. Y eso ha generado mucho malestar en Estados Unidos, en Argentina en la época del corralito, y en Europa también en el 2008. Y es una industria que básicamente el Banco Central y el Club de Banqueros, es un club de pocos que les ha ido muy, muy bien y que ha generado muy poca innovación. Si vos ves cómo se hace Banca hoy y cómo se hace hace 100 años, no cambió mucho. Y cómo se compra hoy y cómo se compraba hace 100 años, cambió drásticamente. Y creo que ha llegado el momento que cambien un poco esas regulaciones, abran a más competencia y se benefician los consumidores de un producto mucho mejor, de menores tasas, de menores costos ocultos y de un producto mucho más eficiente. En Estados Unidos hay una empresa como Lending Club, que es una empresa pública, que genera una plataforma donde el que quiere le presta dinero al que necesita, sin intermediación bancaria. Y anda muy, muy bien. Obviamente los bancos se han subido, los mismos bancos están prestando sus excedentes a través del Lending Club. Y bueno, son todas cosas que nosotros creemos que vamos a estar incorporando y trayendo a América Latina en los próximos años. Y justamente de abrir la información y de cambiar la forma de que se hacen los negocios, ustedes hace un tiempo decidieron abrir su plataforma a través de Apis. Y también hace un par de años montaron un fondo de inversión para inventar en compañías. ¿Esto qué relación tiene con la innovación? Sí, nosotros, bueno, eso de abrir la plataforma fue consecuencia, como comentaba antes, algo que creo que tendremos que haber hecho un poquito antes, pero creo que de todas maneras lo hicimos bastante bien. Y nos permite movernos más rápido. Nosotros ahora, al tener una plataforma abierta, podemos pedirle a terceros, por ejemplo, que conecten a Mercado Libre con el sistema impositivo de Colombia, que es distinto al de Brasil, que es distinto al de México, que es distinto al de Argentina. Nosotros operamos en 17 países de América Latina. Y no podemos hacer soluciones para todos los sistemas impositivos, para todos los sistemas contables, para todos los medios de logística, etc. Entonces necesitamos que la comunidad de desarrolladores le brinde soluciones a nuestros vendedores. Nosotros el año pasado tuvimos 8 millones de vendedores. Hay 150 mil personas que viven de vender en Mercado Libre. Entonces hay una comunidad de gente muy grande dispuesta a pagar todos los meses por tener servicios que los ayuden a vender mejor y más. Pero en América Latina no está la cultura, no solamente en América Latina, pero bueno, nosotros operamos en América Latina. En pocos lugares pasa lo que pasa en Silicon Valley que vos tenés. Gente que sabe mucho de tecnología y a la vez tiene un instinto comercial muy fuerte. Entonces son emprendedores tecnológicos. En América Latina la gente generalmente que sabe de tecnología no son emprendedores. Están como enfocados en programar y que alguien les diga necesito esto y ellos van y lo hacen. Entonces generamos este fondo para incentivar a que los programadores armen empresas sobre nuestra plataforma. Está yendo muy bien. Ya tenemos 15 inversiones hechas en toda América Latina. Algunas andan muy bien. Hay una del NOA, de la cual además soy inversor yo a título personal. Una que empieza con Nubi y termina con Metrix. Nubi Metrix. La amiga Andrés que debe estar por algún lado seguramente. Y bueno, la verdad es que va bien. Va bien. Estamos contentos. Justamente de eso te quería preguntar de invertir en empresas del interior. ¿Qué desafío para emprender desde el interior, sobre todo en tecnología? Una de las preguntas que me hacen aquí para vos es, ¿cuáles son las diferencias del emprendedor porteño versus el emprendedor del interior? Y si quieres, como hablábamos hace un rato, las similitudes con, en tu momento, vos empezar en un mercado latinoamericano donde no había emprendedores versus los emprendedores de Silicon Valley o de Estados Unidos. Sí. Es un poco lo que decía, cuando arrancamos era como estar en el interior, estar en América Latina. Y tenés la desventaja de que no hay foco en donde vos estás, pero que también eso es una ventaja. Nosotros creo que en Silicon Valley, por ejemplo, no tendríamos la cantidad de gente todavía trabajando en Mercado Libre que está desde el día cero, que están hace 15, 16, 13 años. Hay mucha gente en Mercado Libre con más de 10 años en la empresa. En Silicon Valley hay muchísimo más rotación, hay mucho menos lealtad. Y dentro de Argentina pasa lo mismo. Nosotros tenemos oficinas en San Luis, en Córdoba, y yo veo, viajo a las oficinas, me doy cuenta el orgullo que tiene la gente de esas oficinas de estar desarrollando tecnología que después se usa en toda América Latina. Y es distinto al porteño, que de golpe se fue de vacaciones y se pintó, pintó no sé qué y no volvieron. Pintó Buena Onda y me fui y no volvió más. Mercenario. No, no quiero decir que los porteños son mercenarios, pero hay menos lealtad, hay menos orgullo, cuesta más generar esa sensación de... Cultura de pertenencia. Sí, de pertenencia. Creo que es más una selva, aunque va a una velocidad muy rápida, y la gente es como que quiere el beneficio inmediato, mientras que en el interior hay otro ritmo, pero eso tiene cosas buenas y cosas malas. Creo que lo bueno es que la gente tiende a ser mucho más leal y estar mucho más orgullosa de lo que están haciendo. Sabes que hace tres años trabajaba para eBay, compañía de la cual soy socio, y estudiábamos, éramos parte de un grupo grande de cuánto valía Mercado Libre y qué oferta teníamos que hacerles para comprarles la posición accionaria. Aquí Albana pregunta cómo descubriste tu pasión, cómo supiste que querías hacer para tu vida, y lo relaciono justamente con lo que decía antes. ¿Por qué no vendiste Mercado Libre? Ese enganche de pregunta fue medio raro. Tiene que ver con tu pasión, sé por eso. Bueno, tuvimos, como me imagino sabrás, con eBay muchas iteraciones. La verdad es que nos encanta lo que hacemos, creemos que estamos recién empezando. O sea, el año pasado se hicieron 130 millones de transacciones en Mercado Libre, que da creo que como 5 transacciones por segundo. Estamos creciendo más del 50% año a año en la cantidad de transacciones que se hacen en el sitio. Y vemos que estamos recién empezando y que, a diferencia de 16 años atrás, cuando creíamos que esto iba a cambiar el mundo, pero había que hacer muchas cosas muy difíciles, convencer a los inversores, armar un equipo de tecnología, armar un producto, armar una marca, que la gente nos pague las comisiones, armar un sistema de pagos, armar un sistema de logística. Es decir, había que armar toda una infraestructura muy compleja. Todo eso o lo hemos armado o está muy avanzado en camino de estar solucionado. Y seguimos viendo que estamos recién empezando, que el crecimiento por delante es gigantesco. Y la verdad es que como que cada vez que nos ponen un precio, es mucho más grande que el anterior y nos sigue pareciendo que es muy chico respecto a la oportunidad que tenemos adelante. Al final del día creo que es como que, es una de las razones, volviendo a tu primera pregunta, ¿no? el consejo darles cuando van a emprender, es nunca hicimos esto por el dinero, nunca nos interesó el dinero. Si es mil, dos mil, cinco mil, diez mil, para nosotros es como que no hables de limones o de caña de azúcar o lo que fuere. Lo que estamos tratando de hacer es generar un producto que toque a 600 millones de latinoamericanos. El año pasado tuvimos 24 millones de compradores, 8 millones de vendedores, son 32, o sea, nos falta mucho para llegar a 600. Y se hicieron, cada comprador hizo más o menos 5 compras. Ese número en China es de 50 y en Amazon es de 15. Entonces decimos, está todo por hacerse, nos divierte lo que hacemos, no estamos haciendo esto por dinero, ¿para qué vender? Al final del día somos una empresa pública, la decisión no es solamente nuestra, es de nuestro directorio, pero creo que esa es la razón por la cual, a pesar de haber tenido muchas iteraciones con eBay, hoy seguimos siendo una compañía independiente. Nos encanta realmente lo que hacemos y sale esto de realidad virtual y poder decir, ¿cómo hacemos para implementar esto en Mercado Libre? Para que cuando alguien está viendo una zapatilla, sienta que la tiene en la mano y la vea. Entonces, esto que te decía antes, esta pasión por entender la tecnología y entender cómo podemos vivir mejor en la tecnología y poder participar de eso. Yo creo que estamos viviendo en una época histórica, realmente. Creo que esto es como el renacimiento, que la tecnología va a cambiar el mundo y que se ha cambiado dramáticamente en todas las áreas. Nosotros estamos en la área de comercio electrónico, que es una de las primeras que se desarrolló para mí, porque el gobierno no se metió, no la regula. En las que el gobierno regula, como la salud y la educación, ha pasado muy poco todavía. La tecnología no ha dado grandes beneficios. Y bueno, para mí es un privilegio poder participar de esto y ser un protagonista de incorporar tecnología y ayudar a que la gente viva mejor. Creo que Mercado Libre realmente cumple un rol, y acá en el interior la gente lo sabe muy bien. Si vos vivías antes en Tucumán y te querías comprar el último Samsung Galaxy, no podías o te arrancaban la cabeza. Ahora lo compras al mismo precio que lo compra el porteño, en cuotas sin interés, te llega, lo traqueás a tu envío online. Le cambió la vida a millones de personas. Y lo mismo para el que quiere vender. Si vos tenés un buen producto, antes no lo podías distribuir. Tenías que ir a una de las dos, tres cadenas de retail. En cada país de América Latina esto sucedió, no solamente en Argentina. Y ahora te subís a una plataforma y tenés alcance nacional y regional, con todos los medios de pago, con financiación, a precios realmente muy atractivos para los vendedores. Entonces, cambió, democratizamos el comercio. Y eso a mí me genera un orgullo muy grande y no me interesa. Al final del día la decisión no es solamente mía, pero no tengo un incentivo de vender la empresa. Sin embargo, están diciendo, recién estamos comenzando, seamos humildes de alguna manera, somos la empresa más importante de comercio electrónico en Latinoamérica por lejos, pero esto recién arranca. Eso de mantener el hambre en la organización es un tema de liderazgo muy fuerte. ¿Qué otras cuestiones de liderazgo ves como importante? Y no solamente con tu experiencia, sino también en los chicos que están armando sus equipos. Bueno, yo tengo un escritor igual que todo el mundo. Vos viniste a Mercado Libre, los que han estado ahí, tengo un escritor igual que todo el mundo, y tengo una columna atrás mío con cuatro palabras. Dice, stay hungry, stay foolish. Que es una frase que dijo Steve Jobs en un discurso que dio en Stanford que quiere decir, mantén el hambre. Y digamos, el foolish en inglés yo lo interpreto como mantén la ingenuidad. La ingenuidad de pensar que el mundo puede ser mejor, de que podés tomar riesgos y cambiar las cosas para mejor. A veces en Argentina somos muy cínicos y creo que la ingenuidad que tienen los norteamericanos es muy sana. Y yendo más a tu pregunta de liderazgo, creo en eso, creo en el liderazgo con el ejemplo. Yo no creo en los liderazgos mesiánicos, del visionario que dice tenemos que ir para allá, yo me equivoco igual que probablemente más que todo el mundo en Mercado Libre, y trato de que tres o cinco personas saben más que todos los demás. El Estado de Venezuela son tres o cinco personas que determinan la vida de todos los venezolanos. Y yo creo que acá estábamos yendo hacia lo mismo, un grupito muy chiquito de gente que nos determinaba lo que teníamos hacer, lo que podíamos comprar, lo que podíamos importar, los negocios que se podían hacer o no, etcétera, etcétera. Las noticias que se podían ver o se transmitían, las publicidades que teníamos que ver obligados. Así que el cambio de gobierno para mí fue un alivio muy grande. Marcos. Ojo que no soy político. Quieren que se termine, dice. Bueno, es un mensaje esperanzador. Gonzalo pregunta de qué manera Mercado Libre apoya a los emprendedores, un poco ya hablamos de esto, pero también te quería preguntar cómo Marcos Galperín apoya a los emprendedores a través de Endeavor, a través de tu tiempo aquí, y por qué. Por pasión. Yo realmente creo en que los emprendedores pueden cambiar el mundo para mejor y que esa es la forma de hacer los cambios. De abajo para arriba, no con un grupito que es el Estado, o un grupito que son 5 empresarios, tampoco sirve si son 5 empresarios. Creo que los cambios tienen que ser de abajo para arriba, y creo que los emprendedores son los agentes de cambio meritocrático, sustentable, y es la forma de vivir en una sociedad mejor. Me tocó vivir en Silicon Valley dos años y experimentar en carne propia algo que lamentablemente todavía en castellano no tenemos una frase que la transcriba, pero ellos dicen, pay it forward, es el pagar para adelante. Y es, hace algo que está bien. Yo creo, la analogía creo que es, venís caminando a la calle, hay una botella tirada, un papel en el piso, y levantalo. ¿Y por qué? Porque está bien, el día de mañana alguien lo va a hacer, adelante tuyo, y vos vas a tener la calle limpia. Y creo que eso de ayudar y hacer lo correcto, porque es lo correcto de hacer, es algo que tenemos que incorporar mucho en Argentina, y yo de hacerlo en un lugar, prefiero hacerlo en los emprendedores, que creo que son los que después más impacto tienen, porque un emprendedor, como fue nuestro caso, hoy Mercado Libre tiene 3.500 empleados, y 150.000 personas que viven de sus ventas en Mercado Libre. Entonces, la gente que invirtió en Mercado Libre y confió en nosotros el día cero, bueno, hizo un gran bien a la sociedad en América Latina. Entonces, creo que lo hago por eso. Y a nivel Mercado Libre, también, no solamente yo, mucha de la gente que reporta a mí en Mercado Libre trabaja muchísimo junto a Endeavor, y bueno, tenemos este fondo que hemos hecho inversiones. Pero más importantemente, en Mercado Libre hay, como te digo, miles de emprendedores, cientos de miles de emprendedores que viven de vender ahí. Algunos de ellos, hemos sacado un libro, tienen 80 empleados, 120 empleados, hay casos que son muy emocionantes. Tus últimas palabras para la gente del NOA, que te he venido a ver desde Tucumán, pero también de otras provincias, y según tengo entendido también desde Bolivia, ¿cuáles serían en el sentido de esto de vivir la cultura emprendedora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!